El primer contacto con Shumatsu sea con su material original, el manga. Pienso que tiene más impacto y logrará mejores sensaciones que el anime en un público primerizo. Pero bueno, solo es mi opinión. ¿Por qué Reddit está hoy así? ¿Qué le pasa al puto Reddit, tío? ¿Por qué está así? ¡Qué asco! ¿No se pueden pagar un... gente que la deje bien o qué coño pasa? Fierce, ¿de qué hablas? No escucho nada.